Ya gente Por último Ya ahora si, finalmente encontré Donde esta ese pinche montaña Mi hada cagada a la verga Vamos para allá Vamos a ver el puto fantasma que Ni siquiera entretiene, ni esta ahí divertido Ni nada Nos la vamos a pasar bomba Me van a comprar cajas y así Mi última carta Bueno suscríbanse a HTTPS Dos puntos barra barra doble 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 Compañero Compañero, compañero Aquí no es cartel publicitario Compañero le informo que aquí no es Cartel publicitario Le informo por favor que ande atento Jaja que mamón Mamón porque